¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué bonito estar de regreso con ustedes. Yo soy Bobby y hoy en Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal les traigo un calcetín del Corsario. ¡No, mamá! Ahí está. ¿Para qué habrá usado ese calcetín el Corsario? No lo sabemos. Si te contara. Es antiderrapante además, güey. ¿Eh? Sí, 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 sí. ¡Ay, lo eventual, a ver! Lo tiró. Él desecha las cosas que usa, se van acumulando. Del otro lado de la cámara hay una pila de cosas que él va tirando después de hacer esto y nunca más junta. Sí, 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 sí. Es un tiradero de basura. Cuida los regalos que te doy, güey. No, gracias. Eternamente agradecido contigo, Corsario. El día que necesite levantar económicamente un país, voy a subastar esto, güey. Y solo por tener tu ADN sé que voy a recaudar mucho dinero. Pero bueno, déjame, presento a nuestro primer co-anfitrión, Alejandro Vázquez de Espilicueta, haciendo su mejor impresión de un leñador vasco. ¿Cómo están? Bien. Sí, muy bien. Yo estoy con no mucha voz, así que primero voy a hacer lo que corresponde, que es decir que se suscriban al canal de Herejes el Podcast. Estamos en el camino de llegar a los 100.000. Ya estamos, para cuando escuchen esto, pasamos los 70.000. Estamos muy contentos con cómo sube la suscripción. Pero no sé, vos, te estoy hablando a vos, a vos. Te estoy mirando, además, que no te suscribiste, que mirás todos los episodios, que venís los domingos y no te suscribís. No sé, o sea, decidite, decidite. ¿Sos seguidor de Herejes o no? Eso es lo que queremos, suscríbete. Gracias. Después, te voy a decir que voy a hablar poco hoy, porque estoy con la voz tomada. Y eso me llama a algo que me dio mucha risa esta semana, que empecé a darme cuenta que existen tres mensajes que llegan de manera periódica. No me fijé si por las mismas personas son distintas, pero uno referido a mí, que es que interrumpo mucho, ¿no? No. Otro referido a Bobby. En otras noticias el agua moja. Otro referido a Bobby, que es que se ríe demasiado. Y otro referido al Corsario. Que no habla. Que no habla, exacto. Exacto. Muchachos, es así el programa. O sea, hay un montón de podcast. Hay un montón. Yo no voy a dejar de interrumpir. Bobby no va a dejar de reírse y el Corsario no va a dejar de olvidarse que está en podcast. Y yo no voy a dejar de disfrutar los episodios como si fuera audiencia. Exacto. Vayan a uno donde no interrumpan, porque no estoy diciendo que esté bien o mal. Les estoy diciendo que no va a cambiar. Somos esto. Somos esto. Y nos gusta que sea esto. El día que nosotros no querramos hacerlo así, se van a dar cuenta. No, te voy a interrumpir y me dale madre. Dale. No nada más es lo que hay, es lo que siempre ha sido de ejes. Y además tenemos episodios donde uno habla un chingo. Tenemos episodios donde uno interrumpe un chingo. Tenemos episodios donde nos reímos un chingo. Así es, güey. Es así. Así es el programa. Y nos gusta así, aparte. Y lo vamos a seguir haciendo así. El episodio pasado no me callaron el hocico a mí. Ni pedo. Así es. Estuvo muy bien. Oye, pero siento que es esta gente que va a un restaurante en la mañana y le dice al mesero, oye, ¿no tendrás omelette sin huevo? Así. Claro. Es la misma audiencia que nos escribe para decirnos que deberíamos de hablar de algo. Sí, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Vayan, hay otros programas. Si no les gusta cómo lo hacemos, no les estamos diciendo que estemos, que esté bien o mal. La bienvenida más amable. Bienvenidos al programa, pero si no quieren, no nos oiga. Claro, si quieren que Ereje sea otra cosa y no escuchen Ereje, gente. Ya está, Ereje es esto. Y ya los estoy viendo el domingo. El episodio empieza en el minuto. Qué huevo. Bueno, a los que no consideran todo eso, suscríbanse, por favor. Sí. Y a los que consideran todo eso, no se desuscriban. Eso también les pido. No nos escuchen más. Suscríbanse, pero enojados. Exacto. Suscríbanse enojados. Qué coraje. Bueno, pasemos con el siguiente. El David Cronenberg de este body horror llamado Erejes el Podcast. El Corsario. Estoy seguro que no sabe quién es Cronenberg. Pero sí ha visto sus películas. Sí. Ah, mira qué bueno. Qué gusto tenerte de regreso, Rob. Yo sé que ya pasó un episodio donde te tuvimos, pero sigue siendo un orgasmo múltiple tenerte aquí. Ay, qué lindo. Y más porque el tema de hoy está bien chingón porque involucra a un chingo de gente que yo conozco y con la que seguramente voy a terminar peleado después de hoy. No sé. No sé si vas a terminar peleado. No, no sé, no sé. Está controvertido el tema de hoy. Y si quieres, vamos empezando. Hoy vamos a hablar del método o los métodos Montessori. Pero antes del método, déjame decirte que se me olvidó otra vez, güey, que Chunchos tiene productos de herejes bien vergas. Así que suscríbase. Lo buena que está la nueva que nos mandaron que va a salir. Está buenísima. Así que Chunchos.mx, píquele, vaya, compre tazitas, bolsitas, playeras, herejes del podcast. Eso. Ya, bye. Vaya, 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 vaya. Ahora sí, querido Corsario, ¿tú sabes qué es el método Montessori? Sí y no. Tengo una vaga idea. Ok, si quieres. De lo que he leído, me parece que es un método interesante para aquellos niños que tienen pedos con hiperactividad y cosas así. No lo sé, ese es mi juicio, pero platícame, platícame. Pues miren, amigos, el International Montessori Institute dice que el método Montessori es la propuesta pedagógica de María Montessori, basada en la observación científica de niños y niñas, sus diversas fases de desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, sus intereses y sus capacidades. Este método gira alrededor de dos principios, ¿no? Que es, los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo y que debe de haber un ambiente preparado para que puedan aprender, ¿no? Con orden, belleza, de tamaño adecuado, real, donde cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Pero atrás de este método está la creadora, ¿no? Y no sé si han alguna vez visto su biografía, pero pues vamos a platicarlo un poquito porque de ahí es de donde viene este revolucionario en su momento método. María Tecla Artemisa Montessori nació en Chiaravale, provincia de Anconla, en Italia, el 31 de agosto de 1870. Su familia era burguesa y era católica. Su mamá se llamaba Renilde Stopani y su papá se llamaba Alessandro Montessori. Y él era militar y se supone que era muy estricto. Pero María tenía otro familiar que fue muy importante. Estoy haciendo de corsario y estoy contando su infancia. Me parece muy bien. Necesito que llegues al punto en por qué le pusieron a Artemisa, pero mientras tanto vos seguís. Y Tecla también, ¿no? Sí, Tecla. Tecla es rara y sí. Sí, Tecla está rara, güey. Tecla para mí era un apodo y le faltaba un diente de esto. Le faltaba una y le decían Tecla. O tenía una semillita negra cada ciertos dientes. También, también. Entonces parecía un piano. Un sostenido, un sostenido ahí. Sí, exactamente. Viste la tecla, corsario. Sí. Pues mira, tenía ella otro familiar que fue muy importante en su niñez, que era su tío Antonio Stopani. Él fue abad y fue geólogo, paleontólogo y uno de los fundadores del Museo Cívico de Ciencias Naturales de Milán. Ah, un crack. Sí, era un crack, crack, muy reconocido. Y la mamá también era una pinche eminencia. Ah, sí, de ella no encontré nada que tú encontraste. Devoradora de libros, claro. Sí. Sí. Sí, la mamá de ella era, además tenía unas ideologías muy cabronas. Era sobrina de Antonio Stopani, que fue un filósofo y científico importante de su época. Ella se le reconoce porque era una persona sumamente culta y esto lo transmitió a su hija. Ah, pues eso me hace mucho sentido por lo que vamos a ver ahorita. Yo lo que me encontré como anécdota de Stopani, Antonio, es que él era un apasionado alpinista. Y entonces, cuando podía, se llevaba a María de caminata. Y en esas caminatas, ella le hacía todas las preguntas que podía y él se las iba contestando como si fuera una persona que lo fuera a entender, a pesar de ser ella una niña. Entonces, pues lo que dices me hace sentido porque seguramente él tenía un método similar con su sobrina. Y entonces, lo que sí que también me hace sentido, que es que la familia se cambia de domicilio y se trasladan a Roma cuando ella tiene 12 años porque querían que tuviera una buena educación, que no es algo común para fines del siglo XIX. Que una mujer tuviera... No, güey. De hecho, fue una de las primeras médicas de Italia. La única en su facultad. Sí, sí, sí. Pues justo cuando se mueven a Roma, o sea, se mudan a Roma, ellos quieren que ella estudie magisterio para ser una maestra, que era la única salida profesional para las mujeres en esa época. Pero ella tenía ideas diferentes. Entonces, cuando tiene 14 años, empieza a estudiar ingeniería en una escuela técnica. No termina, se sale y empieza a estudiar biología. Tampoco termina. Y termina en la Universidad de Roma, donde ahí sí se gradúa en 1896, como la primer mujer médico en Italia. Se me hace bastante cabrón. Que esta parte de su vida es interesante porque ella batalla para entrar a la universidad. El rector no la quería adentro y su papá no quería que estudiara medicina. Entonces genera una distancia con el padre muy cabrón debido a esta decisión. Sí, 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 sí. Es que imaginate, imaginate. Lo estamos diciendo como una línea al margen. Imaginate lo que debía ser en un lugar que todavía sigue siendo, cada vez menos, pero machista como es la medicina. Sí. Una mujer metiéndose a querer estudiar sola en los claustros con un montón de tipos y graduar. Graduarse, perdón. Le deben haber hecho la vida imposible. Se le deben haber hecho muy difícil. Sí, sí, sí. Mucho mérito. Probablemente, perdón, no estoy especulando, pero tantas dificultades que debe haberle costado a ella, la debe haber puesto a pensar mucho en la educación. Ese tipo de cosas. No, yo no encontré nada de eso, pero me suena que sí debería de ser. Porque sí, después se clava por completo en educación. Claro. Sí, pero bueno. ¿Cómo sigue entonces? Pues mira, a partir de que ella entra a estudiar medicina, demuestra ser una estudiante brillante. En 1894 gana un premio por un trabajo sobre patología general. En el 95 gana una plaza como asistente médico en un hospital de mujeres y otra en un hospital de hombres sin recursos y entra en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma y empezó a trasladar su pensamiento hacia otras disciplinas. Ella fue miembro de la clínica psiquiátrica universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía. Asiste a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Porque si le están poniendo atención a las fechas, ella fue contemporánea de Freud. Claro. Y ella, según encontré, desarrolló su propia clasificación de las enfermedades mentales, pero no la pude encontrar. Entonces, ahí póngale un asterisco a esa idea. Tiene un romance con Giuseppe Montesano, que era psiquiatra y uno de sus profesores, del cual nace su hijo, Mario. Ajá, que fue enviado directamente y discretamente con una nodriza y pues ella hizo como que no lo conocía, ¿no? Lo visitaba, pero... Eso se me sigue en cabrón de su historia cuando la estaba leyendo porque hay muchas cosas en las que ella se impone. Por ejemplo, en el estudio ella se impuso a su papá, a pesar de que su papá quería que fuera maestra, ella se fue a todos lados donde su papá no quería. Esto le generó una gran distancia con él, se pelearon, se dejaron de hablar y él la perdona, se supone en la historia, hasta que ella hace el speech en la escuela de medicina y alguien le dice que su hija va a hablar y él va y se emociona tanto de lo que dice que se abrazan y la perdona. Pero cuando nace su hijo, dice... Ahí ella sí dijo, no mames, no, no está bien visto una madre que no esté casada y lo manda con su familia a que lo eduquen y ella se olvida de él. De hecho, el niño se entera de que su mamá hasta ya súper grande pensaba que era su mamá. Cuando la mandaron a una escuela a Montessori. Y ella lo presentaba como su sobrino. Pero no podrá ser que le fue muy útil. Vos imaginate, estaba Bobby contando los lugares en los que fue ascendiendo y consiguiendo trabajo, siendo la única mujer médica. No le sería muy cómodo el decir, no, bueno, este hijo no me hago cargo y poder seguir dedicándose. Pero eso fue anterior al nacimiento, ¿no? Está bien, pero lo tenía que sostener todos esos trabajos. Ah, bueno, sí. Es que ella abandona eso. Pero yo lo que encontré es que había muchísima presión social sobre ella para que se casara con este señor. Pero ella elige no casarse y dejar al hijo con la nodriza porque si tú te casabas con mujer en esa época y querías trabajar, lo tenías que hacer solo con el permiso con el esposo. Ahí está. Esa es la razón que yo compré para que yo... Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Pero pues el rompimiento le causa una profunda desilusión y pues, o sea, esto se me hace una pendejada que lo diga el artículo donde la encontré. Pero dice que esto es lo que hace que ella se afilia al movimiento feminista. Yo creo que son muchas otras cosas. Pero bueno, se afilia al movimiento feminista y representa Italia en los congresos de Berlín en 1896 y en el de Londres en 1899. Trabajando en esta institución psiquiátrica, ella observa a unos niños que eran considerados ineducables y pues los niños estaban ahí jugando con unas migajas, ¿no? En vez de comérselas. A partir de esto, ella hace la hipótesis de que los niños estaban jugando con eso porque no tenían ningún material que estuviera estimulando su tacto, ¿no? Entonces que ellos lo que necesitaban en realidad eran materiales para desarrollar sus sentidos, ¿no? Claro. Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados perturbados mentalmente a raíz de esto. Esto fue lo que le causó este interés. Y se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban tantito disminuidas, se podían desarrollar para que ellos pudieran tener cierta calidad de vida. En 1898 en un congreso pedagógico en Turín expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales. En este punto ella estaba completamente enfocada en niños con discapacidades, ¿no? A partir de estas pláticas Guido 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 Baseli le propuso realizar una serie de conferencias en Roma para presentar sus ideas. O sea, ella ya estaba despegando en la fama sus logros académicos y sus pláticas Y profesionales, ¿no? Sí, 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 sí. Es que el simple hecho de haber logrado estar en una facultad donde no aceptaban mujeres y haber brillado ahí porque la historia te marca que ella sí estacó dentro de los estudiantes que estaban ahí. Es que es la única forma de que pudiera, o sea, o destacaba o no la iban a aprobar. De sostenerse ahí. Exacto. Pero ya te habla de que era una persona que, pues, le caminaba a la rata mejor que al... que al menos que a todos los que estaban en esa pinche facultad, güey. Sí. Sí destacaba. Sí, sí, sí. Pues justo, pues, ella, esta... esta manera de destacar pues hace que la invitaran a diferentes lugares, por ejemplo, a Londres y a París, donde ella va a estudiar todavía más metodologías de la educación y del cuidado de niños con discapacidades. Aquí ella, cuando regresa a Roma, ella conoce el trabajo de Jean-Marc, Gaspard y Tart y Eduard Seguin. No sé si los conocen o... Pues, y Tart es considerado el padre de la nueva pedagogía y él define la la importancia de la observación en los niños y entiende que en los niños no se les puede imponer nada. Él creó ejercicios y materiales para intentar ayudar al niño a desarrollar sus facultades y algo por lo que es muy reconocido es porque estudió y trabajó con el niño salvaje de la Beirón. Ah, sí, 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 sí. Era, darte cuenta, Tarzán, pero en Francia. Ok. De hecho, creo que es el medio en lo que se inspiró Tarzán, me parece. Sí, no sabes, pues probablemente sí. Sí, 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 sí. Pues un niño salvaje como de 12 años que pues no sabía hablar, no sabía comunicarse, no podía leer, no podía escribir y pues era como pues un salvaje y a partir de la ayuda de Itard tuvo cierto progreso que después se detuvo, pero pues tuvo mejor calidad de vida gracias a a este señor. Y el segundo que es Eduardo Seguín que también sobre su trabajo María Montessori basa sus teorías, él buscaba las causas de las deficiencias mentales, desarrolló material especial partiendo de la intuición de que cada cosa que llega a la mente pasa por los sentidos y estos con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo, o sea, él desarrolla el concepto de la autoeducación, autodesarrollo, etcétera. Creía que la deficiencia mental era un problema en la captación de la información de los sentidos por la mente, pues tal vez no le dio el clavo pero pues es algo que ayudó a que avanzara en este campo de la educación. Sí, ahí estaba chequeando tanto Tarzán como Mowgli de Rudi Están basados en ese, están basados en Víctor de Aveirón, sí, yo alguna vez lo había escuchado pero sí, sí, ahí lo acabo de chequear. Oye, y lo que está diciendo Bobby tiene que ver con lo que ocurre en el consejo en el congreso pedagógico de Turín, ¿no? Bueno, es en 1898 donde finalmente ella habla del método este que está planteando y lo que dice es que los niños que tienen estos problemas son un problema pedagógico, más pedagógico que médico, ¿no? Sí, sí, esa fue la primer conferencia que le llamó la atención al señor Guido y entonces ya a partir de eso ya se hizo rockstar de las conferencias, ¿no? ahí ella a partir de conocer los trabajos de Itard y de Seguín inicia una serie de experiencias en el ámbito de la lectoescritura, entonces fundó una escuela estatal de ortofonía, ella es la directora entre el 99 y 1901 e integra un grupo de profesorado especializado en la observación y la educación de menores con discapacidad y este conjunto de investigaciones le da chance de empezar a enseñar antropología pedagógica en la Universidad de Roma, o sea, todavía asciende más en su carrera académica y profesional. Lo que le empieza a pasar es que empieza a dejar el interés que tenía por los niños con discapacidad y empieza a estudiar el desarrollo de los niños en edad escolar y a partir de este nuevo interés en enero de 1907 ella funda la primera casa de Iván Vini que es un lugar donde los niños y las niñas tendrían la oportunidad de aprender siguiendo los métodos que ella estaba desarrollando. Todo esto lo está haciendo con apoyo del Estado por lo que dijiste, ¿no? Ok. Eso es muy importante me parece y no puede dejar de destacarse el hecho de que en la época, ¿no? No, más allá de eso por supuesto pero creo que ya ella demostraba como seguramente tenía una persona con una insistencia muy fuerte y una convicción muy fuerte pero no, yo no iba a eso iba a cómo ella lo estaba haciendo todo para gente que tenía necesidad de gente que estaba expulsada de la sociedad chicos que estaban dejados en la sociedad para la educación y todo eso o sea era un método para incorporar gente a la educación que la sociedad respecto a los cuales la sociedad había renunciado un poco me parece. Que esto es lo que la parte de los biógrafos que trabajan la esencia de todo su emprendimiento de educación es que le ponen una como a Oriola la hacen parecer una santa porque es el camino que ella toma y los intereses y los objetivos que se trazan pues son súper está pensando en la sociedad más fregada en una sociedad además como la italiana que todavía tenía muchísima importancia la cuestión elitista los condes la sociedad rica o sea la división de clases en Italia y los pobres eran muy pobres pues cómo sucedió esto de la fundación de la casa de Iván Vini fue justamente lo que dice Vasco fue impulsada por el instituto romano de Ibeni Stavili que era un organismo que lo que quería lograr era la rehabilitación del barrio de San Lorenzo en la capital de Italia y esto pasa porque el director del organismo conoce a Montessori a través de las conferencias en realidad este centro lo que quería lograr y esto lo cuenta María Montessori en su libro Il Bambini era reunir a los hijos de los residentes de un edificio con el fin de impedir que se equivocaran de escalera maltrataran los muros y sembraran el desorden o sea era como un lugar de bueno vamos a echar a los niños ahí y este y pues para que no hagan desmadre y ella lo que hizo fue pues implementar su método para que ellos los niños que estuvieran ahí tuvieran un beneficio además o sea algo que se me hace chistoso es que fueran niños también no mames como que como que siento que también la rigidez de la época que también ahora es rígida este no le permitía a los niños ser niños wey ah justamente justamente eso era de lo más innovador que trataba que le daba ciertos derechos a los niños y los trataba como individuos bueno es que hay muchos sociólogos que hablan de que el concepto de la niñez es un concepto absolutamente moderno no existía ese concepto de que esos chicos vos pensá que estamos hablando en la misma época o unos años después de todos los libros de Charles Dickens en los cuales te mostraba como a los 6 7 8 años ya trabajaban en fábricas claro o sea la idea el concepto de infancia es muy moderno muy moderno tan solo tienes que irte a la educación de nuestros padres y ver como los trataban de chicos eran tenían reglas que prácticamente hoy se las exponen adultos y aparte hay que agregar el dato de que probablemente en esos edificios o en esas construcciones el daño que causaron los niños con sus juegos eran muy difíciles de reparar también sí claro también y lo otro que me llama la reflexión es está buenísimo lo que hizo Montessori ella todas sus investigaciones ahora tenía un campo de investigación a bajo costo porque esos chicos no le importaban a nadie si salía mal los experimentos de Montessori realmente no le importaba a nadie si salía mal no había pensado en ese punto si es cierto otra de las cosas que se consideró muy innovadora fue que ella fue de las primeras personas en asociar el aspecto social de los niños y el pedagógico ok como lo hacía pues justo usando la parte de la enseñanza para impulsar socialmente a los niños como lo harían ahorita ok sí exactamente lo que Montessori propone es dos objetivos para este lugar que era procurar una vida mejor a quienes residieran en esta casa la casa de Iván Bini basados en la higiene y la armonía familiar y social y por otro perseguía la finalidad pedagógica en este lugar en la casa de Iván Bini había una institutriz que era una persona que facilitaba el aprendizaje entre los niños y era quien hacía la mediación entre los padres y este método de enseñanza los padres estaban invitados a entrar en el centro y seguir el trabajo de los hijos e hijas siempre que respetaran las maneras y la propiedad de los menores entonces te digo muy muy revolucionario y ya dentro de sus pláticas en las conferencias que había dado en este ciclo de conferencias que tuvo antes de que llegara a ya implementar su educación en el modelo que estaba pensando en varias conferencias ella habla de cómo está en contra del trabajo de los niños que pongan a los niños a trabajar también está en contra de la educación que no se le permite a las mujeres o sea ella trae toda una una dialéctica un speech acá súper moderno cabrón para la época rompiendo paradigmas y todo es una persona adelantada totalmente sí y pues esta manera de estar tan adelantada le vuelve a ser un hitazo y se vuelve a ser todavía más rockstar porque en 1909 publica su obra fundamental en donde describe cómo el método de la pedagogía científica se puede aplicar a la educación de los niños el libro se llama el método de la pedagogía científica aplicado a la educación infantil nele casa de Iván Vini o sea todo lo que ella fue implementando en esta casa experimentando con estos niños pobres lo escribe en este libro y fue un putazo porque gracias a ese éxito se empiezan a abrir nuevas casas de Iván Vini por toda Roma mira que bueno y ella deja la escuela original para expandir el método o sea para los curas del Vaticano era mucho más fácil encontrar chicos ahora estaban todos en digamos ya no estaban desperdigados por la calle estaban en escuelas los recolectó parecería que sí pero el modelo de María Mazzori era secular entonces no bueno podían saber dónde estaban geográficamente estaban más localizables sí en 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 empieza a invitar a profesionales en la educación de todos todos lados como fruto de 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 este trabajo la sociedad humanidad construye la primer casa de Iván Vini que ya no estaba en en Roma la construyen en Milán y yo sé yo sé que vas a llegar a ese punto pero me muero por saber cómo cómo empezó esto como dices con esta finalidad tan altruista y cómo terminó cobrándote 13 mil barros al mes la escuela Montessor sí 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 está está extraño pues empieza a viajar también esta señora va a París de Berlín Amsterdam tú a donde tú quieras ella fue y se cree que ella formó personalmente a más de 5 mil estudiantes del método Montessori llega a la primera guerra mundial y pues ella tiene que salir corriendo y se traslada a Estados Unidos de manera constante va y viene y ahí funda un colegio para maestro con nada más y nada menos que Alexander Graham Bell que es considerado en ese momento era considerado el inventor del teléfono y su el ladrón del teléfono sí siempre 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 no fue él pero pues tenía el crédito en ese momento y pues también ya es una casa de Iva Mini allá en Italia en Estados Unidos perdón y se empezó a ser tan popular pero con aportes de Bell o sea como ya ahí no era pública me imagino debía ser como una fundación o algo así sí sí y justo se hizo ahí ya los estamos yendo a lo privado se forma la American Montessori Association que era encabezada por Graham Bell y Margaret Wilson nada más y nada menos que la hija del presidente Woodrow Wilson entonces ya empieza así a subir de esferas ya no es para los niños pobres en esta fundación en 1926 se funda la real escuela del método Montessori con el apoyo de Benito no mames sí no mames Benito Mussolini ah ok pensé que Camel no 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 Camelo no 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 ok y pues las escuelas y los centros de formación docentes se empiezan a multiplicar por toda Italia y llegan hasta Alemania o sea el fascismo le gustaba el método Montessori hasta cierto punto porque mira pero te voy a decir porque le gustaban porque en el 28 María Montessori le escribió una carta personalmente a Benito Mussolini y se las voy a leer textualmente me quedan aún algunos años de energía activa y solo su protección puede lograr que las energías que conservo consigan lleve a término el plan que sin dudas la providencia de Dios atrasado para ayudar a los hombres en los niños de todo el mundo ya ha puesto excelencia ante usted para que tenga el centro irradiante en su raza de la que usted es el salvador wow eso le escribe a Mussolini bueno a ver un par de un par de de cosas no era una persona que había tenido que acomodarse a las esferas de poder para poder llegar siendo alguien distinto a todo la primera mujer médica con todos estos métodos revolucionarios trabajan y Mussolini era el que mandaba o sea no era que podía elegir a otro a quien mandarle la carta y otra cosa es que todos los viejos son fachos entonces también ese factor ese factor no puede ser omitido ¿no? pero también estoy omitida con Hitler esta educación sí es lo que acabo de decir gracias al apoyo de Mussolini las escuelas Montessori llegan a Alemania se pelean y a la chingada cierran todas pues es que lo que empezó a pasar es que Mussolini le quiso meter mano al método Montessori y quería usar las escuelas para adoctrinar a los niños y pues a ella no le late le dice que sabes qué no chingas a tu madre y este y la negativa de ella en participar en este nuevo esquema hace que Mussolini cierre todas las escuelas Montessori y Hitler hace lo mismo entonces ella dice guácala el fascismo ya no quiero estar en un lugar donde haya un dictador fascista y se va a España no pero para en qué año se va a España ahora te digo en el no tengo el año no tengo el año no no lo tengo bueno pero pues por ahí pero si era después del 28 si todavía no estaba franco llega antes de la guerra civil llega antes de la guerra civil bueno por eso por eso todavía no estaba franco no le levantes falsos güey pero estalla la guerra civil en España y la familia Montessori deja Barcelona que era donde habían estado viviendo y vuelven y aparte Barcelona era republicana sí 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 y este y pues se emigran y dicen dónde no llegará tampoco el fascismo y se van a Holanda ¿no? en 1936 y pues Ana Frank nos puede contar que siempre sí llegó el fascismo en algún punto este y en esos siete años de 1939 a 1946 ella se va a la India entonces ahí empieza a hacer sus cursos y pues también logró los tanques con los Beatles sí 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 y pues ya no me voy a seguir con su biografía pues ya después ella muere de viejilla y pues así nos vamos a clavar en lo que son los principios generales del del método de Montessori ya de qué se trata ¿no? esta es la historia de cómo se creó el método ella llegó a escribir y a detallar cómo se debería de llevar la educación de los niños si no tengo mal entendido hasta los 12 años decime por favor que puso que tenía que ser gratis por favor por favor por favor la historia de esta madre es como la de la iglesia si empezó y terminó siendo un puto imperio de mierda sí un poquito un poquito a ver pues mire ella propone el pensamiento y el movimiento como principio que estén estrechamente ligados el movimiento tiene que estar potenciando el pensamiento y el aprendizaje el niño tiene que estar moviéndose tiene que haber libre elección el niño tiene que estar o los niños tienen que estar eligiendo las actividades a las que se van a dedicar en el día pueden elegirlas hacer de manera individual o en grupo tiene que haber interés o sea si un niño no está interesado en la actividad no va a funcionar las recompensas internas o sea el método Montessori o los métodos Montessori no dependen ni de recompensas ni de castigos a diferencia de la educación tradicional ok se aprende de y con los pares los grupos Montessori normalmente son de niños de diferentes edades creo que es de 18 meses hasta 3 años y de 3 años hasta 6 años entonces estos niños de diferentes edades pueden aprender los más chicos de los más grandes y eso en teoría les ayuda a socializar mejor como si fueran hermanos el hermano menor siempre pero eso en principio me parece que depende de como lo autoricen los métodos educativos de cada país porque si los países tienen método educativo por graduación por años no pueden testar esos grupos de distintas edades si lo pueden adaptar wey si lo pueden adaptar para determinadas actividades están todos juntos pero en otras materias más tradicionales que son las de la currícula tienen que estar por su edad me parece no sé como lo lleven a la práctica lo que sí sé es que hay escuelas Montessori públicas en Estados Unidos por ejemplo que están que cumplen con el currículum que piden para la educación básica entonces no sé cómo lo hacen la verdad a esa te la debo se aprende dentro del contexto o sea que el aprendizaje es situado en el contexto significativo para que sea más profundo y rico que el aprendizaje en un contexto abstracto el maestro también observa y acompaña posibilita al niño actuar querer y pensar por sí mismo ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior y pues el orden en el ambiente y en la mente ellos intentan tener un lugar muy bonito para que el niño pueda tener más orden mental en cómo identificar un centro Montessori esto es de una de las fuentes oficiales ellos dicen que tienen que tener profesores altamente entrenados que tienen que estar certificados una certificación de escuela Montessori en Estados Unidos te llega a costar entre los cinco mil cuatrocientos a los nueve mil dólares aproximadamente hola madre wey sí 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 no es barato certificarte como profesor Montessori edad de mixtas ustedes denle al fútbol dicen ahí ¿cómo cómo? ustedes denle al fútbol no eres para ricos esa madre sí 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 este los salones mixtos de los que les platicaba ahorita trabajo ininterrumpido centrado en los intereses del niño o sea el facilitador intenta que los niños pasen de una actividad a otra para que el aprendizaje no se detenga en todo el día y pues lo de que no hay premios ni castigos ahora pasemos con la crítica por fin a ver los críticos de Montessori todo esto como estábamos diciendo dicen que Montessori está muy caro no prueba de esto es que los creadores de Amazon Google y Wikipedia todos ellos hoy multimillonarios o multivillonarios no milmillonarios no sé estudiaron en colegios que siguen el método Montessori y me encontré un libro que es este de Cristina de Estefano se llama El niño es el profesor este la promoción fue muy extraña porque es promocionado como la primera biografía de María Montessori en la que un autor externo a la organización Montessori obtuvo acceso a las cartas textos y diarios de la fundación o sea que todas las biografías anteriores a esta habían sido escritas por gente que estaba suscrita al método Montessori o sea los adeptos ok y pues aunque esta persona que está medio secta no le digamos secta a cualquier cosa que después nos dicen le dicen secta a cualquier cosa bueno pueden ser muy fans pueden ser muy fans son fans defensivos son fans defensivos digamos pues lo que pasa con este libro es que pues si retrata a Montessori de una forma muy angelical o sea hay momentos donde el libro dice que ella hablaba en una habitación y la gente lloraba o sea todos lloraban si pero lo que si nos da este libro y se me hace valioso es que es una ventana para entender la evolución de como su método se vuelve comercial por ejemplo en una parte del libro cuenta como ella rompe con Samuel McClure que era una empresa que le ayudó a promover el método en Estados Unidos uno de sus seguidores cuenta que a partir de esto él dice esto me parece que ella ya no sabe quienes realmente son sus amigos entonces parece que ella con el éxito y con ser celosa de su método se empezó a poner paranoica también ella temía que la popularidad de su método hiciera que se distorsionara y se diluyera ella quería que lo que ella había inventado se quedara puro que nadie le pudiera mover más que ella o sea que fuera para pocos básicamente pues más que fuera para pocos que sólo ella admitiera revisión está bien pero eso requiere que sea para pocos porque si vos querés tener el control sobre los colegios que den el método y cómo se dé lo tienen que ser necesariamente van a poder ir poco o sea comparativamente pocos alumnos que yo sé por lo que yo sé por ejemplo hay muchos colegios acá no sé en otros países pero acá en Argentina hay muchos colegios que dicen seguimos algunas reglas de Montessori pero colegios Montessori con el con el certificado Montessori por ejemplo en la zona mía hay uno solo y es carísimo o sea obtener la certificación Montessori que supongo que tiene que ver con este deseo de ella de mantenerlo reducido es muy difícil o sea es carísimo porque es difícil y lo difícil es caro porque requerís mucha preparación y por lo que vos decís los profesores son caros o sea quizás ella no lo hacía por el dinero quizás lo hacía por cuidar la pureza del método y ahorita vamos a ver por qué lo hacía hay muchas causas pues esta paranoia de la que le digo y para que ella pudiera mantener puro su método para mí causa uno de los aspectos más sectosos de la organización que es que ella mantenía el monopolio absoluto y personal del entrenamiento y certificación de los profesores o sea ella llegó a entrenar 5 mil profesores porque ella era la única que daba los cursos de sus métodos ella nunca entrenó a nadie para que pudiera dar estos cursos a nadie más pero no le iba a regalar el negocio a nadie pues no tampoco pero lo hacía por el negocio o sea hay evidencia de que fue una mina interesada en el dinero o es lo mismo o sea sí estaba interesada en el dinero ok ahí vamos y pues ella gobernaba celosamente la distribución de textos y herramientas o sea no cualquiera podía acceder a los manuales ni a los materiales porque ella los estaba cuidando y una de las razones por las que ella empieza a tener este interés comercial es que cuando ella cumple más o menos 40 años y por la demanda de sus cursos ella renuncia a la cátedra en la universidad de Roma entonces a partir de eso ella y todos sus dependientes económicos se tienen que mantener de el método Montessori de los cursos de los libros materiales incluso encontré que ella intentó patentar materiales o juegos a los que realmente les había hecho cambios muy muy básicos por ejemplo intentó patentar un abaco intentó patentar bloques con letras cosas muy muy básicas e intentaba patentarlas para venderlas entonces esto es lo que hace que ella sale de las aulas en los barrios carenciados y empieza a entrar en estas escuelas de clase alta porque era la mejor manera de hacerlo redituable en otra biografía que encontré de 1976 de Rita Kramer ella si es miembro del método Montessori por eso obtuvo acceso a las cartas y todo lo demás cuenta como cada vez más María veía su trabajo como algo patentable y en palabras de Jessica Winter el método ya no era algo para ser enseñado era algo para ser vendido wow ok 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 otra cosa que también se me hace que tampoco siento que tiene tanto de malo eso como que trabajó un chico en hacerlo no está mal descubrió cosas para mí está perfecto para mí el problema que seguramente vamos a llegar a eso ahora cuando sigamos viéndolo pero el problema del que eso lleva es que ella creó un método para chicos que tenían carencias afectivas y educativas que los llevaba a no poder estar preparados para la sociedad y cuando vos transformas ese método que es lo que yo veo que ocurre con Montessori en un método al que por el contrario de acceder personas que tienen carencias que le dificultan se lo das a personas que ya tienen todo en lugar de hacer personas que más competitivas para la sociedad más empáticas a personas a las que ya se les da todo y se les da toda la atención le das Montessori y lo que haces es egoístas porque los haces creer que son o sea en la casa ya les dicen que son lo mejor del mundo y en la educación les dan una educación en las que les dicen que son lo más importante del mundo es difícil pensar que sale de eso me parece que un método que no estaba pensado para ese grupo social al aplicarse a ese grupo social lo que hace generar una casta mayor eso me parece que es el problema de Montessori Montessori me parece que es un sistema maravilloso no para el grupo social que accede a Montessori ese creo que es el problema y pues si porque su naturaleza es otra exacto exacto no estaba pensado para ellos si quieren ahorita platicamos de cómo les sirve a diferentes grupos lo último que les quiero decir de esta parte de las críticas que ella recibió ah no esto no es crítica esto es algo que ella dijo se criticó a sí misma no pero dijo algo que está cancelable en algunos de los textos ella se lamentaba de que algunas partes de sus métodos llegaran en escuelas tradicionales por ejemplo ahorita en las escuelas que tenemos y de hecho probablemente a los kinders que nosotros asistimos hay actividades y hay cosas que vienen del método Montessori los muebles chiquitos son un invento de ella el que los niños puedan elegir la actividad a la que se van a dedicar en el día es parte del método Montessori entonces pues sí nos llegó un poco pero ella creía que eso era que no estaba bien veía ella como su propio método como una forma de felicitar el desarrollo de los niños y para que ellos pudieran descubrir sus fortalezas que habían sido otorgadas por Dios y cuando esto se filtraba a las escuelas tradicionales se volvía nada más una manera más libre de estudiar y darle objetivos a un niño pero en realidad y abro comillas y cierro comillas el milagro ha sido olvidado o sea ella se ponía a nivel de milagro pero las otras escuelas ya no entonces pues siento que esto dejaba ver un poquito lo clasista que era su este perspectiva ahora existe evidencia científica de que el método Montessori funciona amigos a ver es raro porque existen pocos estudios científicos realizados sobre los métodos Montessori porque es eso no es un método Montessori el método Montessori tiene muchísimos métodos no entonces este hay pocos estudios y tienen muchos problemas no pero que raro que tenga pocos estudios cuando es una forma de educación tan tan popular wey no es que es difícil estudiar el método Montessori y ahí te va porque para empezar hay muy pocos estudios longitudinales o sea que tomen a varios alumnos y los estudian por periodos de 10 20 años por décadas pues no se han realizado ensayos controlados aleatorios de buena calidad o sea no pueden tomar niños y tener un grupo control tal cual con características similares entonces los investigadores que investigan el método Montessori lo que hacen es intentar encontrar alumnos similares y emparejarlos para hacer como que unos son el control y el otro son el Montessori dentro también de las limitantes que hay en los estudios es que si los alumnos en los grupos Montessori tienen mejores resultados que los alumnos de otros sistemas los investigadores casi automáticamente asumen que este es el resultado del método Montessori pero nunca se especifica que parte del método Montessori es la que está mejorando el desempeño de los alumnos o sea nunca te dicen ah es porque a estos alumnos no se les trata con premio y castigo o es por los muebles chiquitos o es porque ellos deciden es no es que funcionó mejor por el método Montessori híjole güey y es que ahí si es bien variable güey porque hay hay chamacos que les sirve muchísimo el método tradicional hay chamacos que les sirve muchísimo un método constructivista güey hay otros que les puede funcionar bien cabrón el Montessori no sé eso eso creo que es la parte donde dices híjole es tan subjetivo güey tan difícil de medir como dices que es imposible pero ponerle así que esto es debido a esto esto es debido probablemente a la naturaleza de cada persona güey a la forma de entender hay muchas cosas y hay otro factor más ¿no? las personas que van al Montessori por todo lo que estábamos hablando son chicos que ya vienen con todas sus necesidades satisfechas afectivas en general afectivas no sé si afectivas pero probablemente en lo básico sí y ya salen arrancan la carrera 20 metros adelante que no es lo que pretendía Montessori o sea la primera Montessori no la última Montessori nada más terminando los defectos de los estudios encontré también que las diferencias en la implementación del método Montessori no son tomadas en cuenta en los estudios o sea cuando hay estudios del método Montessori rara vez toman en cuenta más de una escuela Montessori y muchas veces ni siquiera se toma en cuenta más de un salón de niños bueno sí 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 tampoco se especifica realmente qué es un salón Montessori o sea no todas las escuelas que se llaman a sí mismas Montessori se adhieren estrictamente a los principios o tienen a los profesores certificados o están acreditados por una organización totalmente o sea son diferentes también no todos los niños pasan el mismo tiempo en el sistema o sea Montessori desarrolló el sistema hasta los 12 años pero hay escuelas que lo dan hasta los 6 o hay escuelas que hasta tienen preparatoria Montessori hay escuelas con secundaria completa Montessori sí totalmente que es un sistema que ella no terminó de desarrollar ella ya no terminó la secundaria Montessori entonces pero ahí siguen y en los estudios pues no lo no lo delimitan y por último los grupos seleccionados para los perdón que no necesariamente es algo malo porque muchas veces sobre escuelas filosóficas pedagógicas los sucesores toman las bases y pueden continuar un desarrollo creo que sería un poco cerrado pensar que el método un método sobre todo un método científico pseudocientífico como sea si no hay la evidencia científica necesaria no sé cómo llamarlo pero un método pedagógico que se cierre con la muerte de la fundadora eso no es necesariamente malo mientras siga esos lineamientos y sus objetivos y que las escuelas que de alguna manera han logrado ser exitosas son las que fusionan varias técnicas de diferentes formas de enseñar de pedagogías y que al final pues dan una educación como más integral no sé cómo explicarlo pero siento yo que son las que más éxito tienen las que dicen ok no nos vamos a cuadrar en esto nada más sino que vamos a tratar de sacar lo mejor que pueda tener esto lo mejor que puede tener esto otro y hacer una fusión y lograr este pues acaparar más cosas en una sola institución sí ahora también hay que decir algo Montessori es una palabra muy favorable al esnovismo en nuestro mundo actual o sea vos le pones Montessori y hay gente que ni siquiera ni siquiera sabe saben que fue una claro hay gente que ni siquiera sabe que fue una persona y le interesa porque se habla en determinados núcleos es una marca güey claro de hecho es una marca registrada en muchos países güey no sé güey sí pero si hay productos Montessori que no tienen nada que ver con María Montessori pero bueno seguí adelante el último defecto que les contaba es que los grupos de los estudiantes que se escogen para estos estudios son muy pequeños y los demográficos no son muy variados o sea sí y resumiendo todo esto en el ejemplo que platicaba Vasco la mayoría de los alumnos Montessori vienen de familias de alto nivel socioeconómico y en diferentes estudios educativos los niños de alto nivel socioeconómico casi siempre tienden a tener mejores resultados en diferentes contextos educativos claro es lo que decíamos pero ya sea dentro del Montessori como en el sistema tradicional exactamente porque parten con ventaja pues es que de entrada generalmente no en todas pero la mayoría de las familias que están en esa posición pues tienen a su mamá todo el día no trabajan tienen esta libertad o el papá o sea cualquiera que tengan en este caso el lujo de poder estar con su hijo todo el día güey porque puta eso es neta si es difícil la educación pero es que además son colegios en los que en general sea Montessori o no se le va por el lado del alumno se le facilita obtener ventajas o sea no me parece que o sea estaría bueno juzgar claro vos decís no hay estudios habría que comparar Montessori contra otros colegios del mismo nivel socioeconómico y capacidad para ver si les gana eso sería lo útil ahí vamos ahí vamos este justo último comentario de la parte social del Montessori encontré un reporte que demuestra que las escuelas públicas Montessori en Estados Unidos incluso esas no representan a la población del distrito al que sirven o sea en la escuela pública Montessori hay niños de clases de nivel socioeconómico más alto y de un demográfico más blanco que el distrito al que representan wow pero eso es casi prohibido en Estados Unidos no no puede si son públicas no puede estar en un distrito donde no es no es el tuyo güey te metes en un pedo no 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 son niños son niños de ese mismo distrito pero van los blancos y van los más de más dinero aunque sea pública aunque sea pública no sé cómo lo hacen pero pues y te sacan por calificación lo seleccionan de alguna manera ponen un paro para eliminar raza y pues mira ahora sí hablando de los estudios quería sacar todo esto del camino o sea porque si solo nos vamos a los estudios creo que podemos quedarse desgados y no darnos cuenta de que pues los estudios están lejos de ser perfectos pero pues sí describen más o menos cómo puede funcionar el método el estudio o uno de los estudios más de mejor calidad que existe sobre Montessori fue publicado en la revista Science por Lillard y Els Quest en donde comparan a dos grupos de niños uno de 5 años y uno de 12 años para el grupo de niños de 5 años el grupo de Montessori que se comparó con alumnos de escuela tradicional se encontró una diferencia significativa en habilidades académicas que es reconocimiento de letras y palabras de codificación fonológica y matemáticas también en función ejecutiva habilidades sociales y teoría de la mente en el grupo de niños de 12 se encontraron diferencias significativas en las áreas de escritura de historias y habilidades sociales igualmente en estos estudios los alumnos de los grupos Montessori respondieron que tenían un sentimiento mayor de comunidad hacia su escuela que los alumnos de la escuela tradicional entonces este estudio en lo que concluyen los autores es que el método Montessori cuando es bien implementado y pues bien entre comillas puede lograr habilidades académicas y sociales iguales o mejores que el sistema tradicional otro de los estudios que encontré investigó las diferencias perdón pero eso es lo que había descubierto Montessori en las escuelas para niños carenciados 150 años antes ella hizo una hipótesis y no tiene datos cuantitativos bueno no tiene datos cuantitativos es relativo porque ella ve el éxito de una escuela y abre otra escuela y vuelve a pasar lo mismo y abre otra escuela y vuelve a pasar lo mismo o sea no tiene los datos si es verdad no hace un estudio pero ella puede ver que esos chicos que estaban aislados que no los dejaban jugar que no todo eso cuando ella le aplica ese método mejoran su sociabilidad mejoran su vinculación social mejoran sus expectativas de futuro o sea ella eso es el método Montessori me parece por ejemplo ella no ella creía que mejoraban en todos y por ejemplo lo que digo que en la en cuanto al grupo de niños de 12 años no estaban mejor en todas las áreas en el grupo de niños de 12 años solo eran mejores para escribir historias y en habilidades sociales o sea matemáticas función ejecutiva teoría de la mente estaban al mismo nivel ok entonces está bueno este estudio porque ya te dice que en algunas cosas el método Montessori está a la par que la educación pero peores no estaban estaban mejores punto o sea estaban iguales en ciertos puntos y mejores en otro eso es estar mejor claro peores no estaban y la otra es que esta comparativa únicamente se estaba haciendo con la educación tradicional no con otras educaciones que hay hoy en día ¿no? sí 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 otro de los estudios que encontré es sobre los materiales pues ya ven que la marca Montessori y pues de la parte más cara de abrir un lugar de estos es que tienes que tener los materiales adecuados encontré un estudio en donde se se usó un grupo bueno se usan tres grupos de una misma escuela Montessori en donde dos de los grupos trabajan con los materiales autorizados y el grupo restante trabajó sin los materiales entonces en estos lo que pasó es que el grupo que trabajó sin materiales avanzó más en reconocimiento de palabras y letras y en función ejecutiva mientras que los grupos que trabajaron con los materiales Montessori avanzaron más en vocabulario teoría de la mente matemáticas y solución de problemas entonces como que hay evidencia más o menos o sea no tan bien fundamentada de que podría ser que tuviera algunos beneficios pero los estudios no son de gran calidad o sea sí sirven pero no para todo y tampoco hay un estudio grande para determinarlo sí o sea no hay un estudio en el que podamos decir de manera contundente es mejor entonces en esto que decía el corsario de sí o sea es que podemos hacer un híbrido el problema es que no tenemos investigación suficiente para saber qué métodos son los efectivos de este sistema y pues de algunos otros no pero qué métodos estoy en cabrón o sea que todo el método sea efectivo yo la neta tendría mis dudas pero que ciertas cosas de un método funcionen creo que eso es mucho más fácil de comprobar o sea agarrar ciertos matices de sistemas diferentes y decir ok esto nos funcionó en absolutamente toda la escuela donde lo propusimos y esta parte la podemos extraer o sea no es para mí casarte con un método de que todo tiene que funcionar así eso se me hace como que híjole es lo mismo que quería ella al principio que nadie le metiera mano pero pues se supone que un buen método está en constante evolución porque pero yo siento problemas diferentes eso que se detuviera la evolución del método Montessori es algo que ella misma causó ella solo enseñar los cursos y solo ella escribir los libros hizo que ahorita todos sus seguidores le tengan miedo a innovar entonces ahorita cuando ellos tienen un método que tiene que como 60 años se tenga que más sí más este se tenga que enfrentar a contextos nuevos pues hay que modificarlo no hay que innovar y pues es que sí güey y nadie se atreve porque pues se alejarían de la pureza de lo que es el método y pues para ellos eso es pues es un símbolo de estatus de pertenencia bueno eso es muy dogmático no quiero decir sectario pero sin duda es muy dogmático es como cuando los abuelos dicen en mis tiempos se educaban realmente es lo mismo güey no cabrón cambian las cosas güey igual nosotros de viejos vamos a estar diciendo esas mamadas tal vez no sé güey pero el chiste porque dices de viejos como si no fuera ya bueno vasco sí pero los demás no son ah sí 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 vos sos la juventud representada sos la juventud no márcale ahorita por teléfono para que suene su cuartófono desde que usan la gorra esa de Ash Ketchum de Ash Ketchum se cree joven y hasta Ash Ketchum se retiró ya es viejo güey sí 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 pero pero sí se renueva querido Roberto porque aparecen aparecen muchos productos que son Montessori ah sí como qué como qué yo creo que teniendo en cuenta que estamos ya cerca de la hora déjenme contarles porque hay un producto en particular que a mí me tiene los huevos quiero decir que yo lo he visto en mucha gente sobre todo en Instagram y padres primerizos que suelen comprarlo y que son las camas Montessori claro la cama Montessori es la que tiene las esposas ¿no? para ponerte así no no es esa es una cama acostada al piso es una cama que está acostada al piso que si la ven la van a ubicar enseguida parece como un tipi de indios como medio modificado esa cama Montessori que se vende en todos lados y es carísima también se las conoce como cama del suelo porque se supone que sigue la filosofía Montessori ¿no? ¿sabes que he escuchado? que esta cama es la peor idea porque si te compras una tienes que estar preparado para que tu hijo te esté chingando todas las noches claro esa cama impulsa la libertad de movimiento y el respeto por el desarrollo natural del niño porque el chico se puede bajar subir o sea al no estar elevada pero pero los estudios han demostrado que lejos de ser ideal tiene muchísimos problemas la cama Montessori así así que si usted está pensando en comprar una cama Montessori a su niño pequeño sepa primero que la Academia Estadounidense de Pediatría define un espacio seguro para dormir en niños de 12 meneses o menos aquel como que es una cuna una cuna de viaje o un moisés y no la cama Montessori por las siguientes razones hay riesgos de asfixia y atrapamiento más grande que en una cuna tradicional suelen tener un colchón colocado directamente en el suelo sin marcos ni estructuras elevadas esto puede crear un riesgo de asfixia si la cara del bebé queda enterrada en un colchón más suave que el que las familias suelen usar el colchón de cuna suele ser mucho más firme mucho más firme para efectivamente que la cara del niño no se pueda hundir por eso es que no se pone a los niños en colchones de adultos bueno el colchón de la cama Montessori puede ser peligroso para eso la aumenta pese a que estás puesto sobre el piso las camas Montessori aumentan el riesgo de caídas porque al no haber barreras cuando los nenes empiezan a rodar gatear o intentar ponerse de pie pueden caer por más que esté en el piso pasan del colchón al piso firme y se pueden caer por la falta de barreras pensamos en un niño que no sabe caminar bien la mamá de Paulette estudió en la escuela la mamá de Paulette le puso arriba una cama Montessori pero eso es distinto se la puso arriba de la cama tradicional le puso una cama Montessori si 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 también hay mayor accesibilidad a los peligros o sea para algo tienen barrera las cunas al no haber esa barrera los chicos están mucho más cercanos a los peligros del entorno que están eliminados con la barrera de una cuna por ejemplo enchufes objetos pequeños cables un chico que se puede levantar por la noche puede tener más acceso a esos peligros la academia estadounidense de pediatría ha proporcionado pautas para crear un entorno seguro para los bebés a fin de reducir el síndrome de muerte súbita y las camas Montessori no entran en esos parámetros de seguridad así que es muy importante que no les vendan la marca o sea puede estar buenísimo el colegio Montessori eso no quiere decir que todo lo que diga Montessori sea mejor que lo que no dice Montessori seguro va a ser más caro pero no quiere decir que sea mejor puede que funcione puede que no pero va a ser más caro pero sabes que no es más caro suscribirse a este canal de youtube para que lleguemos a 100 mil suscriptores eso es gratis eso es gratis gratis no no pagas y nos ayudas a acariciar nuestro frágil ego si no y que vengan auspiciantes y todos es importante tener más de 100 mil seguidores suscriptores y también lo que nos ayuda un montón hasta que lleguemos a los 100 mil suscriptores es que suscriban a Patreon porque 2023 es el año de herejes en Patreon ¿saben cuándo 2023 va a dejar de ser el año de herejes en Patreon? ¿cuándo se acabe? 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 cuando empiece 2024 y 2024 sea el año de herejes en Patreon pero mientras tanto es 2023 el año de herejes en Patreon estamos subiendo dos contenidos por semana de manera rigurosa y no pavadas o sea acabamos de subir al borre que en el que si uno frena se puede ver el momento exacto en el que se le rompe el corazón por una carrera de bicicletas para la cual quería entrenar un mes podemos ver contenido sobre el caso Capricornio respecto de la Mara Salvatrucha podemos ver contenido sobre el padre de Bukele contenido del viaje de Bobby a Europa muchísimas muchísimas cosas además todo lo que sube Caro Hernández Solís las cosas que hicimos con Larvita los Roast y Revisión muchísimas cosas más suscríbase a Patreon hay distintos precios nos ayuda un montón y que mejor que ver todo ese contenido con su playera de herejes el podcast bien puesta en chunchos.mx o una bolsita o un café con la tacita de herejes lo que usted quiera ahí los esperamos vaya píquele dele compre y bueno ya eso muy bien Corsario este que nos quedan anuncios este o no ya no sé no vean hundidos por favor si vayan a ver hundidos si llegan al chat lo apreciaremos está creciendo mucho hundidos se está deshundiendo se está deshundiendo bueno vean hundidos y nada yo soy Vasco.ereje yo soy voy.ereje y usted señor yo soy Corsario.ereje eso este ya está entonces este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast adiós pero vos traes a un chico en el que todo el tiempo los padres le están diciendo vos sos lo mejor del mundo vos sos lo mejor del mundo y lo llevan a un colegio en el que le dicen vos sos lo mejor del mundo vos sos lo mejor del mundo va a salir creyéndose que es lo mejor del mundo obviamente va a salir siendo argentino güey no va a salir nosotros somos lo mejor del mundo es distinto ha ha ha